¡Vamos! 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 Y por quienes unos presenten será En los campos, en los reyes de la cumbia Tito Pera Tony Beleta y Andy, los cumbia Gauss, los originales ¿Oye? Vamos a ganar un fuerte gol Si, así, 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 así Y en los llorados, no, 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 si Y en los llorados, no, 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 y ¡Vamos! Un grito, chico, un grito. Y lo damos en el río. Así. Y otra vez que te pongo, ¿ves? Te ves, te ves, te lo quiero, pero de ti, 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 de ti. Y otra vez que te pongo, tú ya fuiste lo de ti, con el sol y lo fue vino. Ha, ha, ha.